¿Tienes miedo a que pueda pasarte lo que le pasó a Rafael Simanca? ¿Es que alguien de tu grupo de concejal traicione al partido, se venda y vote o se equivoque en el botoncito y favorezca a Esperanza Giro como alcalde? Ningún miedo. ¿Ha pasado en Madrid? Ha pasado en Madrid. Una de las grandes vergüenzas de la historia de la democracia de este país. Y no pasó nada, ¿eh? Ningún miedo con los nueve, igual que he dicho antes. ¿Crees que puede haber alguien tentado a... No veinte, sino que veinticinco. Ya no en el Partido Socialista, a lo mejor en el grupo de ciudadanos. ¿Alguien puede estar tentado a buscar un tamayosa, eh? Yo creo que no, evidentemente. Si hubiera un tamayazo en cualquier sitio. En cualquier caso, en absoluto, ¿no? Independientemente que ningún otro grupo político, Ciudadanos, tiene menos representación y, por lo tanto, no tendría influencia en la decisión sobre la alcaldía. Tiene todos mis respetos, obviamente. Pero, desde luego, ninguna duda sobre nuestros... Antonio Miguel, si hubiera un tamayazo en cualquiera de los sitios, en el ayuntamiento o en la comunidad, por el sitio que fuera. ¿Os comprometeríais, por lo menos, a celebrar nuevas elecciones para que eso no sucediera? Bueno, yo sé, ahí hubiera un tamayazo y se... En cualquier sitio, ¿eh? Se subvierte la democracia o se pervierte... Un trasfuga al primer día. Pero es que la trampa la misma, porque ya la otra vez hubo nuevas elecciones, ¿no? Sí, yo no lo... En mi área de influencia, desde luego, no permitiría que se pervirtiera la democracia. Sería un escándalo y además... De hecho, hoy y ayer no he permitido que se pervirtiera un poco los equilibrios antiguos.